Muchos y muchas, sobre todo quienes apoyamos y estamos aportando desde el activismo, la comunidad trans, pudo ver la imagen que estamos viendo en pantalla, aquí detrás de mí. Ella es Diana Zacayán y la linda, la linda, pero la linda sorpresa es que se pueda visibilizar el porqué de la necesidad de su imagen en Google. ¿Por qué? Porque Google homenajeó precisamente a Diana Zacayán, la activista trans, víctima de travesticidio. También, por otra parte, 11 años de haber recibido su DNI, una de las primeras personas trans en haber recibido el documento nacional de identidad con la ley de identidad de género y que respetaba y respeta la autopercepción de las personas. Hablamos a propósito de esto con el diseñador de Doodle, que es quien se encarga de diseñar las imágenes que aparecen en el buscador, uno de los buscadores más usados en el mundo. Para mí era mucha emoción de por sí ilustrar para Google el Doodle, porque no va a haber todo el mundo hoy, va todo en Argentina, México, Chile y Perú y Paraguay. Y por el motivo en sí, sobre todo. Para mí eso era lo más lindo. O sea, ya cuando me habían contactado de Google me parecía súper emocionante, pero cuando me dijeron que era para homenajear a Diana Zacayán fue todavía más grande, porque fue una activista muy importante para el colectivo. Y nada, homenajearla hoy, la verdad que me encantó la propuesta. Es como una figura como muy cálida que viene como te abraza. Entonces pensé eso desde la composición, como decir, bueno, quiero que la gente entre primero por lo alegre, su sonrisa como tan cálida. Después por los colores, es como una ilustración muy colorida. Entonces quería plasmarlo también a través de eso, de la paleta cromática. Y es una composición de muchos elementos que tiene atrás como todo el activismo, todas las marchas. Está rodeada de flores nativas de Argentina. Entonces eso también quería mostrarlo. Entonces es como que entrás por un lado por su sonrisa y por esta composición que medio que te abraza y después vas viendo como todos los detalles atrás de todo lo que ella significó. Cuando pienso en Diana, lo primero que pienso es en su sonrisa. Ella era una militante muy alegre, que transmitía con mucha calma, mucha seguridad. Y nada, me parece que eso era parte también de su tono y de su activismo. Me inspiré mucho en un poema que ella escribió, que encontré googleando sobre ella, que se llama Cuando yo me vaya, que habla de todo lo que ella desea para cuando ella se fuera, que habla de la alegría que ella quería dejar, de toda, no sé, quería, decía, Cuando yo me vaya quiero mucha comida, la que yo no tuve, quiero, nada, los derechos que estén, mi familia, mi barrio. Era muy consciente no solo de los derechos LGBT, sino también de sus orígenes. Ella era originaria, venía de una familia muy pobre también. Entonces, nada, era muy consciente de todo eso, desde lo ambiental, lo social, lo ecológico, todo junto. Entonces, nada, era una celebración de todo eso. Era una celebración de todo eso, dice el entrevistado, el diseñador. Y recién hablábamos, mientras pasaba este informe con Dani. Dani decía qué interesante que se pueda mostrar la imagen de Diana Zacayán en un buscador universal, global, porque lo ven, dijiste, millones de personas. Millones de personas, sin duda. Además, qué creativo, qué linda imagen logró. Imagen lograda, por supuesto, y muy pensada, como bien él lo describía, con flores nativas. De hecho, quiero aportar uno de los datos. Ella se llamaba Diana Mankai también. Y la Mankai remite a una flor preciosa del norte. Y además, ella remitía y reivindicaba precisamente los valores de los pueblos originarios. Además, por supuesto, de la lucha por los derechos de las personas trans. No solamente aquí, sino de toda la región latinoamericana. Con esa hermosa sonrisa que se transmitió muy bien en el Doodle de Google, que todavía está hasta las 24 en el día de hoy.